Fui diseñado Para salvar el mundo La gente miraría al cielo y vería Esperanza Es lo primero que les quitaré Y tus traidores Solo hay un camino hacia la paz Su extinción Intentaba crear una armadura para el mundo Pero he creado algo terrible Inteligencia artificial Se llama Programa Ultron No soporto ver que la gente pague por nuestros errores ¿No es lo que queremos acabar esta lucha e irnos a casa? Vaya, es increíble, pero has fallado Aquí estamos Sin nada más que nuestro ingenio y nuestra voluntad de salvar el mundo Así que ánimo y a luchar No sobreviviremos todos Yo no tengo planes para mañana Yo siempre voy detrás recogiendo Podemos destrozarlos Y tus traidores Y tus traidores Desde dentro ¿Es lo mejor que sabes hacer? Tenías que preguntarla Yo no tengo muchas iegras Muchas gracias Gracias.